Me lo paso genial en la clase de musa, porque a mí me encanta jugar como toda vida de un niño de nueve años, que bueno. Me gusta que cuando bailamos y cantamos, hacemos las actuaciones, me divierto. La empatía, ponerse en lugar de los demás. Dame una pregunta. Ah, que te haga una pregunta, vale. ¿Qué has aprendido en el museo? Las partes corporales. La empatía, ponerse en lugar de otro. Tiene que juzgar a nadie por su físico, por su pensamiento y por su cuerpo. Aprender a estar con los compañeros y compañeras. Algunas veces hemos sentido mal por un compañero que ha contado que le sentía algo. Cuando nos hemos peleado lo hemos resolvido fácilmente y más cosas. De cada apariencia no hay que juzgarla. No hay que juzgar a los demás. He aprendido que todos somos iguales. Nadie tiene más fuerza que otro. La igualdad. Por ejemplo, que una niña dice que tiene poca fuerza, pero cuando te empuja te hace mucho daño. Abrazan por igual a una chica y a un chico. Me lo paso muy bien aprendiendo las cosas de la igualdad y me gustan mucho las clases del propio Museo. Es para que se sienten en el lugar del otro para sentir lo mismo que él. He aprendido que la apariencia engaña. Por ejemplo, si una amiga pequeña en verdad es muy fuerte. Me encanta que la señora que participe en todos nuestros cuentos. Cuando una persona me odia o la otra me odia, yo no quiero jugar con ella. Pero cuando estamos juntos jugando, divertirnos, cantando, cantando, no nos damos cuenta que estamos jugando con esa persona. Y cuando yo juego con esa persona, cuando yo juego con esa persona, me doy cuenta. No me doy cuenta que estoy jugando con ella. Y me olvida, y me olvida si ella me odia o yo le odio. Aprendimos que el león se caía en el agujero y todos los animales se reían de él. Y la hormiga le ayudaba al león para que no se reía más de él. Cuando yo veo un compañero, mi compañero se siente mal. En la clase de Muse me siento súper genial porque juego con los amigos y aprendemos muchas cosas. Que hay que jugar con las personas. Aún si lo odias, algunas veces te vas a jugar con ella, aún si no quieres. Pues al final jugamos con ella sin darnos cuenta. En ese momento, estaremos jugando y no nos damos cuenta si estamos jugando con él o no. Estamos jugando con una persona o estamos jugando con la otra. Por ejemplo, la parte que queda fuera del telón se llama proserio. Hay focos frontales y focos de recorte. Me paso bien en el museo porque juego con mis amigos, me divierto y hago muchas cosas. Me ha gustado el cuento de la ambulancia. Ya sea que nosotros estamos muertos y vienen algunos chicos o unas chicas y dicen jaja y están riendo. La actividad que más me gusta es el león y la hormiga. Pues porque en ese tiempo aprendemos a atender a las personas y escuchar si alguna persona quiere decir. Algo aún se nos cae mal. Cuando mis profesores, cuando son como de jueces, siento como nervios y también como risa. De que nunca hay que echarse para atrás y da igual si eres pequeño, bajo o no, o eres flaquito. Solamente la amistad y también el esfuerzo sobre las personas. Es una pena que se acabe el museo. Me gusta mucho, me gusta divertirme con mis amigos, jugar. Y también no importa con quién juegas o cómo es. Siempre, solo cuando juegas, no sientes nada. Siempre te estás divirtiendo. Y eso es lo importante, divertirse con los demás y jugar. En museo me lo paso muy bien. Jugamos, interpretamos cuentos, actuamos y también hacemos grupos para jugar. En museo me lo paso muy bien porque hacemos actividades, hacemos juegos, nadamos, actuamos. En la clase de museo he aprendido que siempre hay que trabajar juntos y pedir ayuda siempre. Y además hemos aprendido a expresar nuestras emociones, que eso para mí era muy bueno. Y sabiendo cómo se siente la otra persona puedes ayudarle a que se sienta mejor. Bueno, pues el museo se termina, hoy ha sido la última sesión y considero que sería beneficioso para el grupo continuar con el museo más adelante. Han aprendido muchas cosas, además de conceptos propios del teatro, que les sirve también para aprender vocabulario nuevo, para trabajar en equipo, trabajar esos valores necesarios para que algo salga bien, funcione bien. Además de compañerismo y una serie de valores que son muy importantes a día de hoy. Mi valoración del museo es muy positiva y me gustaría que continuarse en el futuro. Pues el museo es una actividad donde los niños están deseando que llegue el miércoles, que es el día que les toca, para bajar y participar en ella. Considero que es muy importante porque hoy en día tienden a haber dos grupos bien diferenciados, chicos y chicas. Y los chicos solo quieren jugar con chicos y las chicas con chicas. Y se trabaja desde el museo muy bien lo que es la relación entre chicos y chicas. Así que ese aspecto lo he trabajado fundamental. En Museo Acaba pues tendremos que seguir trabajando ese aspecto y deseamos de todo corazón que vuelva a aparecer el artista que nos ha tocado y nos vuelva a dar sus clases tan fantásticas que lo hemos pasado muy bien. Bueno, pues ¿qué decir de Museo? Una experiencia súper buena para los niños, interactúan unos con otros, dejan sus rencillas a un lado para juntarse y que surja la amistad. Donde a veces no la vía pues surgen nuevas amistades, mucho respeto, mucho amor y sobre todo aprendizaje, que es lo importante. Ah, yo me lo paso genial. Me lo paso genial porque me encantan las clases de teatro, que son las que tengo ahora. Además veo que los niños disfrutan un montón y me río mucho con ellos, que es donde de verdad sacan lo que tienen dentro, que en clase a veces es difícil y les cortamos esa creatividad que tienen y es muy divertida. Yo creo que debería seguir, la verdad que debería seguir todo el año porque a los niños les viene muy bien. A los niños de este colegio además les viene genial porque se trabajan muchos valores que les viene muy bien. Como la coeducación, que cuesta un montón, que se relacionan entre ellos y en las clases de Museo lo hacen. Como el compartir, como el hacer cosas en grupo, que además ahora también con la pandemia en eso estábamos muy limitados y en esa clase pues la verdad es que todo eso se fomenta muchísimo y muy bien. Amén. 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 Amén.